Para reducir pérdidas ocasionadas por desastres tanto en personas, sus bienes y su entorno, el Sistema Municipal de Protección Civil de Tuzla, la capital de Chiapas, presentó el Programa Especial Municipal de Protección Civil para la temporada de lluvias y ciclones tropicales de este año. El programa establece funciones y actividades preventivas ante un escenario de afectaciones que pudieran presentarse en la temporada. Esta va dirigido a entender factores de riesgo, entre los que se encuentran 71 árboles secos, rejillas dañadas, drenajes colapsados y muros gavión dañados, entre otros. También entre otras actividades preparatorias para esta temporada, se han inspeccionado y se tienen preparados los refugios temporales ubicados en Una Noche Digna, Bienestar Social, Las Granjas y Plan de Ayala. Soy Dani Flores Meneses, esta fue mi crónica.